Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Dana García da indicaciones a su familia para cuidar de su hijo tras recaída en el virus. La actriz de Un Gancho al Corazón habló de lo difícil que ha sido para su hijo y para ella tener que estar separados. Hace unos días, Dana García confirmó a través de Instagram que por tercera vez había dado positivo a la prueba del virus. Aunque en sus redes sociales se mantiene optimista, la actriz de Pasión de Gavilanes ha decidido hacer ciertas previsiones tras confirmarse que aún es portadora del nuevo virus. Con una notoria tristeza por no poder ver a su hijo en semanas, la actriz aseguró que se ha deprimido. Todo durante una entrevista con Cédida a la cadena Univision, en la que confesó haber dado instrucciones a su familia para cuidar de su hijo Dante si algo llegara a pasarle. Cuando a mí me dio la primera vez, alcancé a hablar con mi familia y a dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo. ¿Quién se encargará de mi hijo? ¿Cómo se encargarán? ¿Cuál era mi última voluntad? Mi hijo ha pasado por todas las etapas, relató la actriz. La actriz colombiana también habló de lo difícil que ha sido para ella y su hijo estar lejos uno del otro, e incluso mencionó que el pequeño está muy enojado. Para los niños esto es durísimo, en un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar. Después empezó en la etapa de mamá no. Que no le pongan a mamá, que no quiere verla, está enojado conmigo, prosiguió la actriz. El hijo de la actriz Dante González García tiene dos años, nació en julio de 2017 y es fruto del amor entre Dana García y el periodista español Javier González. Dana García, quien ha participado en telenovelas como El Señor de los Cielos, Las Amazonas y Un Gancho al Corazón, no sabe por qué, pese a sus cuidados que ha tenido, no ha podido sacar de su cuerpo el virus. Además, la actriz expresó no tener palabras cuando se enteró que por tercera ocasión tenía la enfermedad. Aislada y en cuarentena, la actriz ha dado a conocer la difícil situación que está pasando desde su primer diagnóstico. Cabe mencionar que la actriz contrajo el virus tras un viaje que realizó a España. Sin embargo, fue a su regreso a México cuando comenzó a presentar los síntomas. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!